bienvenidos a un nuevo vídeo en toys in the box el día de hoy regresamos a path of titans para el segundo episodio de la serie aves de presa debido a que tuvo una muy buena recepción y muchos de ustedes nos comentaron que siguiéramos con esta serie así que como recordarán estamos creando aún la técnica natrix desde la etapa juvenil hasta la adultez ahorita estamos en una zona un poco conflictiva ya conseguimos algunos trofeos e hicimos una nueva manada pero parece que la situación está algo tensa entre un grupo de deino que iros y un grupo de espinosauridos así que vamos a ver qué sucede y si podemos sobrevivir a este enfrentamiento empezamos estamos ahorita muy alto en las montañas para refugiarnos y es que también uno de nuestros miembros de nuestra manada entregó un trofeo así que pues entre todos nos estamos ayudando para crecer vamos a ir a buscarlos bajando estas cornizas con cuidado parece que nuestro grupo se ha disuelto y han quedado bastantes rastros de la gran pelea que hubo aquí vamos a aprovechar un poquito la oportunidad de alimentarnos sobre todo porque tenemos bajas las reservas de comida así que pues bueno siempre hay que ser oportunista a la hora de encontrar una presa no sé qué bando haya estado ganando tampoco sé quién fue el responsable de este ataque pero hay que tener los ojos bien abiertos por si se presenta alguna amenaza tenemos bastante bastante hambre así que ya escuché por ahí un rugido también ya vimos un pterosaurio sobrevolando la zona tenemos algunas misiones de ley cubir que son bastante sencillas y sobre todo ayudan bastante a subir rápidamente los pues la barra de crecimiento pero sigo escuchando ahí algunos revoloteos y gruñidos no sé si el depredador ya se fue voy a buscar liquid lo más tranquilamente posible aquí hay otro trozo de carne que seguramente indica que hay un sarcosucos ahí intentando a la a la suerte voy a ver si puedo verlo desde abajo o tal vez ya es demasiado tarde y él ya me vio hay una cría también de aquí de un anquilosaurio me causó una ruptura ouch me causó una ruptura ahí está tenemos aplicada una de las nuevas habilidades estamos bien prensados de esta cría hay que ver cuánto resistimos porque el adulto está listo para atacarnos en cuanto nos soltemos no 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 el problema es que me cansé decidieron también acabar con su vida y por fin llegamos al cráter pero parece que los enfrentamientos con diferentes especies sigue pues presente ¿cómo rayos llegó un eurrhinosaurus ahí? en serio no tengo ni la más mínima idea de cómo spawneó ahí no creo que se haya venido caminando desde el mar hasta acá bueno no caminando arrastrando porque pues sí está un poco complicado que eso realmente haya pasado pero mis ojos no mienten y parece que es todo un espectáculo para más de uno de los presentes aquí tal vez sea un hacker porque de hecho tiene lag no hay un camino directo para llegar desde el mar al cráter así que aquí se presta mucho para diferentes especulaciones poco normales en estas condiciones realmente no entiendo cómo realmente pudo llegar no me aceptan en sus grupos pero tampoco me atacan así que parece que todos estamos en paz este ejemplar con melanismo se ve increíble este otro que parece como algún tipo de lechuza o búho no me agrada del todo pero pero se ve bien no recuerdo qué especie es esa creo que es un aleoramus parece que aquí hoy gobiernan los dinosaurios emplumados por ahí también vi un deinunicus voy a ver si él quiere hacer una alianza en serio no entiendo cómo rayos pasó eso y sea lo que sea es bastante agresivo y territorial está defendiendo todo el lago que seamos honestos no es mucho territorio ni siquiera para él y parece que los teranodones bueno que los pterosaurios no teranodones están tratando de acabar con él pero pues no se deja por aquí había visto otro ejemplar tenemos misiones de champiñones y flores lo que también pues nos ayuda ahorita sobre todo que no hay un conflicto tan grande más bien como que todos están sacados de onda de por qué hay un eurrinosaurus adentro de del cráter hay puros espectadores creo que después de que acabaron con los T-Rex como que todo el mundo se sacó de onda y dijo qué rayos y están viendo qué va a hacer porque también de alguna forma tiene que salir de ahí no es como que nada más haya llegado por arte de magia o sea también debe de haber una explicación y una razón de por la que está ahí y finalmente una conclusión de su estadía lo más probable es que simplemente se desconecten pero aún así es un misterio bastante bastante extraño ya llegó un espinosaurus desde el norte a ver si no intenta reclamar el lago para él mismo lo que eso definitivamente desataría una pelea campal porque si bien el eurrinosaurus no es aliado de nadie de aquí iniciar siempre una pelea desata un enfrentamiento entre todos los presentes en lo que llegamos a ese punto voy a seguir agarrando flores porque creo que ya me faltan poquitas me falta una flor y listo regresemos al show parece que ya tenemos un grupo que también estará juntando flores, champiñones quiero ver quiénes son mis amigos aquí hay más vamos a ver si quieren unirse a nosotros porque parece que nuestro único aliado es un pterosaurio nuestros ejemplares son adultos y bastante experimentados si les dije hay un enfrentamiento entre un sarcosucus y un eurrinosaurus y también un espinosaurus y parece que todos están bastante entretenidos con este show yo trato de ser amigos porque siempre es bueno tenerlos ese deinonychus está muy extasiado y aquí tenemos a Aladar literalmente es Aladar agarrar una un skin que lo hace idéntico creo que el eurrinosaurus ya cayó ah no sigue ahí creo parece que este es el show de hoy en día voy a agarrar a mientras estas flores creo que el eurrinosaurus de plano ya quedó abatido y en un enfrentamiento de un espinosaurus contra un sarcosucus la verdad es que el sarcosucus sobre todo si tiene la mordida pesada tiene todas las de ganar pero si el espinosaurus tiene las escamas pesadas creo que podría hacerle frente bastante ahí está ya quedó ahí tiene el trofeo parece que salió victorioso entre todos los reyes del lago el espinosaurus fue el ganador parece que todos nos vamos a inclinar al ganador o algo así porque o incluso puede que sean un clan o sea a pesar de que son diferentes especies eso no significa que no puedan ser un clan ni que realmente estén tratando de conseguir trofeos ahí está el cadáver del eurrinosaurus y parece que el espinosaurus fue por un nuevo trofeo nos están alimentando qué curioso siempre hay que mostrar su misión para que no seamos presa de uno de estos gigantes depredadores no me deja tomar agua no sé qué estén planeando realmente pero parece que realmente todos se conocen este es nuestro grupito este es un dragorex este iguanodón me encantó es el vivo retrato de Aladar para los que vieron la película de Disney dejando un poquito del lado el coliseo del cráter decidí regresar a esta zona para seguir haciendo algunas misiones y levelear un poquito más pero parece que también hay algunos ejemplares aquí un poco hostiles vi a un ceratosaurus a un espinosaurus y otro dinosaurio que no estoy tan seguro de que sea vean ahí está el espinosaurus bebé está el pterosaurus no estoy seguro de si sean amigos o enemigos les voy a mandar una solicitud para ver si me aceptan en su grupo mientras voy a seguir haciendo mis misiones pero sí estoy súper súper agazapado realmente no quiero que me vean quiero pasar desapercibido hasta saber que son amigables porque ahorita vi sobre todo el ceratosaurus que era como el más hostil ese dino atacó a varios de los que estaban aquí haciendo misiones por lo que nos deja en claro que no es un dinosaurio amigable y pues la mayoría de los que estamos en esta zona estamos completando misiones ya parece que ahora sí tenemos un grupo a ver vamos a ver solamente somos dos o tres a ver somos cuatro dinos entre ellos está el espino bebé si no me equivoco y también debe de estar algún pterosaurio o por lo menos alguien cercano a esta zona no veo más tags de nuestros compañeros así que seguramente o están volando o se quedaron en el cráter pero al menos nosotros estamos haciendo estas misiones de entregar cosas ya saben que lo más complicado realmente es subir muchos de ustedes me habían comentado que les frustraba un poquito el juego porque subes muy lento y cuando te matan pues obviamente pierdes mucho del avance que te costó conseguir y pues sí es entendible pero pues desgraciadamente en el modo supervivencia es parte de la experiencia él también es un ejemplar juvenil así que pues no queda de otra muchas veces parte gran parte de los episodios son hacer misiones sobrevivir mantenerse resguardados este pues sí tal vez incluso ser espectadores y no tanto protagonistas aquí hay otro aquí hay otro dinero ok me uní a su grupo ok ya somos más aquí es para unir otro y otro ahora sí tenemos otra vez una manada bastante bastante grande de la técnica y en esta ocasión son adultos lo que es bastante bueno porque nos ayudarán a cuidarnos y mientras no hay un depredador que realmente venga a cazarnos pues tenemos gran ventaja por el grupo la fuerza de esta especie radica en los números me agrada ver que si hay mucha gente jugando con esa especie y sobre todo que busca como objetivo crear grupos grandes ven aquí hay otro ejemplar me recuerda mucho a nuestro amigo Ian que le mando un saludo ojalá que ahorita pudiéramos ir a cazar tenía un poco de hambre ahorita antes de que llegara a esta zona y no he podido encontrar una presa que sobre todo con la que pueda lidiar porque cuando uno está solo pues obviamente es más difícil voy a llevar esto creo que ya terminaron la misión pero de todas formas la voy a llevar ok reclamar recompensas entrega 15 flores bueno 5 flores voy a entregar la última creo que ellos se están moviendo hacia el cráter la mayoría siempre va al cráter les gusta estar mucho ahí viendo o combatir dinosaurios así que lo más probable es que también nos terminemos yendo para allá otra vez solamente hay que mantenernos dentro del grupo yo creo que no habrá mayor problema son todos son adultos así que ahí andan así que no veo problema alguno listo lo que sí lo que sí también he notado es que los servidores andan un poco como decirlo ok se le montó al otro esa es la habilidad nada más que aplicada a su compatriota pero bueno también hay alguien que está buscando nueces de tigre tenemos flores champiñones voy a ver a dónde van este par de locos seguramente van a divertirse a algún lado y de todas formas nuestro grupo sigue haciendo misiones así que eso también nos ayuda mucho a levelear esos colores son muy bonitos fíjense que me llama mucho la atención y me recuerda mucho incluso al piroraptor pero creo que yo no haría un un ejemplar con esos tonos me gustan en todo caso con esta coloración como más como más aguileña ok vamos a ver creo que me salí del grupo que tenía con los Latin y Benatrix y me uní a otro grupo es que como que todos de repente mandan invitaciones y no sabemos ni qué onda ni quién está con quién ni qué están haciendo cada grupito pero como lo habíamos visto en el primer episodio creo que prefiero estar con los de mi especie es un poquito más uniforme la manada porque a veces pues si está padre tener ahí como a tus aliados de diferentes especies y sobre todo con dinosaurios carnívoros potentes pues tienes más que asegurado la la supervivencia pero realmente realmente me gustaría más convivir con con mis compatriotas aquí hay uno de esos ejemplares le voy a ver si si me acepta la invitación sí porque no es de mi grupo y allá hay otro son estos estos compadres que andan jugando entre ellos pero si me gustaría unírmeles porque como dije son más que nada compatriotas el que trajo plumas recoger trofeo ok nos dieron un trofeo muchas gracias aquí tenemos otro la tenivenatrix juvenil y otro más adulto yo creo que sería buena idea ir a a la cueva hogar para dejar nuestro trofeo y seguirle peleando ya vimos que está en esta zona es un grupo que está constantemente viajando en esta zona así que sabemos que los podemos volver a encontrar en este lugar así que voy a ir rápidamente a esa cueva hogar que está ahí al al sur oeste entregar el trofeo que no estoy seguro tampoco de dónde lo consiguió a menos de que haya abatido algún de inokeirus o algo así no creo que haya una una especie con una pluma tan grande ok ya fuimos a dejar el trofeo ya estamos hidratados y regresamos a las planicies y parece que hay movimiento el grupo se empezó a mover hacia el sur ahí veo algo es un barionix un sucumimus es juvenil yo estoy seguro que no podría batir lo solo pero si estuvieran aquí los otros raptores creo que podríamos conseguir una cena bastante jugosa escucho sus llamados lo que me preocupa de los barionix es que tienen ahora la ahí están allá corriendo por allá ok vamos a intentar hacer algo tonto tratar de inutilizar a un barionix juvenil con nuestro latenivenatrix más pequeño no creo que dé un buen resultado pero ya llegaron los refuerzos a ver si perfecto esto es lo que quería ver una cacería de raptores real qué bueno que nosotros empezamos la cacería al parecer también ellos estaban cazando por eso se movían tan rápido ahora ahora vamos por el gallimimus parece que se desató aquí la cacería cacería voy a esperar recuperarme un poco porque el gallimus aunque no parezca también es un rival de temer fue fue una cacería exitosa el barionix realmente no no puso resistencia alguna y nuestros compañeros más grandes están ahora dándose la tarea de inutilizar al gallimus yo realmente estoy muy lastimado tanto por ataques cruzados como por el gallimimus y las patadas que nos dio y parece que tenemos bastante hambre tenemos la vida muy muy baja y el gallimimus realmente les digo parece un dinosaurio muy muy frágil pero las patadas que suelta créanme son de temer ahí van detrás de él voy a intentar seguir la cacería sin exponerme tanto realmente es una tarea que están haciendo ahorita los adultos los más pequeñines estamos recuperándonos del enfrentamiento con el baryonyx que repito no no puso resistencia aún así nos nos causó bastantes problemas aprovechamos para agarrar un poco más de coleccionables ya estamos creciendo más y ahí sigue el ya tenemos más de la mitad de la vida no estoy seguro si sea buena idea lanzarnos contra él nadie lo ha podido agarrar y me preocupan las patadas es que realmente suelto unas patadas muy muy fuertes aparte de que tiene lag y el lag lo hace más difícil a la hora de agarrarlo se ha defendido bastante bien está lastimando a uno de los más pequeños es un ceratosaurus pequeño juvenil ya no lo veo no sé si ya cayó o lo expulsaron porque si no se estaba haciendo bastante daño creo que los adultos lo expulsaron el grupo se disolvió así que o el gallimimus logró vencer y todo mundo murió o crasheó porque también los servidores les digo que han estado bastante inestables ahí está el gallimimus el gallimus se echó a se echó a los a los la teñiga natrix eso no lo puedo creer dejó un trofeo voy a intentar robarlo no sé dónde lo dejó no puedo creer que en serio el gallimimus se echó a los dos adultos les digo que los gallimimus parecen inofensivos pero realmente tienen un poder en las patas destructivo porque realmente ya no veo a nadie de todos los raptores que estaban en esta área creo que soy el único que queda con vida tengo que admitir que me impresionó el gallimimus dio batalla y batalla limpia no sé en dónde quedó el resto de nuestros compañeros pero no creo que hayan sobrevivido si el grupo se disolvió rápidamente es porque el gallimimus triunfó sobre cualquier otro miembro de nuestro grupo y pues no no dejo a nadie no veo a nadie y el trofeo que le había dejado al espinosaurus tampoco lo logró ver vi que el espinosaurus traía uno y el gallimimus le dio otro y lo intercambiaron realmente no sé qué haya pasado ahí fue bastante emocionante y bastante interesante el final de ese encuentro realmente no lo puedo creer a veces así pasa en the boxers a veces parece que tenemos todas las de ganar y el destino da una vuelta inesperada completamente escucho pasos allá está el espinosaurus y allá está el gallimimus no sería prudente de mi parte intentar atacarlos y menos teniendo ese gallimimus como aliado y dudo mucho que me acepten en su grupo siendo yo quien inició la cacería del baryonyx bueno del sucumimus más bien si estamos solos en la inmensidad de la noche pero bueno indoboxers hasta aquí vamos a dejar este nuevo episodio espero que les haya gustado vimos un poquito más el crecimiento de esta especie ahora si pudimos disfrutar de una cacería exitosa y nos encontramos con mucha variedad de dinosaurios y reptiles prehistóricos que la verdad me dejaron bastante impresionado estas últimas experiencias que hemos tenido en este videojuego nos han dejado muy buenos recuerdos sobre todo porque hemos podido jugar con suscriptores y hemos conocido otros jugadores que también disfrutan de este increíble videojuego así que déjenme en la sección de comentarios si quieren un nuevo episodio y que otras especies les gustaría ver también los invito a que disfruten nuestros unboxings noticias gameplays directos y todo el contenido que subimos cada semana a toys in the box y pues bueno sin nada más que decir les mando un fuerte abrazo gracias por vernos cuídense mucho y nos estaremos viendo en el siguiente video bye bye